La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás Y te tratan como un delincuente No es tu culpia Dale gracias al regente Hay que atacar el problema de raíz Y arrancar el problema de nuestra país Esa gente que está en la burocracia Esa gente que le gustan las migajas Yo por eso me quejo y le quejo Porque yo soy de aquí Yo ya no soy un pendejo Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque a nadie le interesa La gente de arriba te detesta Hay más gente que tiene que caiga sus cabezas Y así le das más poder al poder Nada más puro Te van a venir a poder Dame, dame, dame todo el pavo Para que te dejes en la paz Gimme, gimme, gimme Y todo el poder Why can't you come on to your poder? Dame, dame, dame todo el pavo Para que te dejes en la paz Gimme, gimme, gimme Y todo el poder Why can't you come on to your poder? Porque no nacimos donde no hay que comer No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones No lo somos ¡Viva México, cabrón! Que se sienta el favor mexicano Que se sienta todos juntos como hermanos Porque somos más Salamos más parejos Pa' qué estar siguiendo una bola de pendejos Quise estar aquí un poco caliente Ese pan Ese pan Ese es pan de nuestra gente Dame, dame, dame todo el pavo Para que te dejes en la paz Dime, gimme, gimme Gimme todo el poder Why can't you come on to your poder? Damme, dame, dame, dame todo el poder Damme, dame, dame todo el pavo Díssime dame, dame todo el poder Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele todo el poder Damele, 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 damele Ahí les va, todos juntos Ahí les va El pueblo unido jamás será vencido 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 Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias a la maestra Marta por organizar